Bueno, vamos a cambiar una cosita, lo que acabamos de hacer Este le vamos a llamar 9B Y a este le vamos a llamar 9B Estilo 0409B Vamos a cambiar un par de cositas Vale, principio Va a ser lo mismo El principio es lo mismo Lo único que vamos a cambiar es que vamos a crear un subtipo Que va a ser Clear Y le vamos a poner La propiedad Clear A la derecha limpia Y vamos a aplicarlo A uno de los párrafos Por ejemplo Al cuarto Ok Párrafo cuarto Que es 1, 2, 3, 4 Vamos a poner aquí Clase Clear Y a ver lo que pasa Vale, vamos a ver la página Y vamos a compararla con la 8 Hmm Yo no veo ninguna diferencia O el HTML A ver 0409 Hmm Esto Que no lo habíamos cambiado Yo la veo exactamente igual 6 Guardar todo No no lo habíamos cambiado vamos a ponérsela a otro ahí está vamos a ponérsela a este porque claro el problema es que al no tener nada a la derecha pues no se ve el efecto pero si a este primero le pongo esto se sigue bien de igual hombre, esto es otra cosa al decirle left me derry lo que le estoy diciendo es que toda la izquierda de ese párrafo esté limpio y he puesto el clear en el 1, 2, 4 el 1, el 2 se pone a la izquierda porque no quiero nada y el 4 también a la izquierda no puede haber nada de ese entonces esto es lo que hay y salta al siguiente ¿vale? pues eso es el clear pues eso es lo que se puede hacer ya ¡Gracias!